La Delegación de Juventud dirigida por Gema Zotano lanza un concurso de TikTok y Reels de Instagram para conocer nuestro municipio mostrando sus playas, calles y rincones más emblemáticos. La temática es libre siempre y cuando se pueda ver a la localidad. Los participantes deberán tener entre 14 y 30 años de edad en posesión del carne joven y estar empadronados en Manilva. La edil responsable ha destacado la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos para motivar a la juventud. Queríamos motivar a la juventud y qué mejor manera que hacerlo a través de las redes. Y claro, sabemos que vivimos en un municipio bonito y queremos que ellos les muestren al resto del mundo porque tenemos que recordar que las redes sociales se ven en todas partes y que ellos a través de su creatividad muestren cada rincón de nuestro municipio a través de las redes. Cada concursante puede enviar un máximo de un vídeo. El formato deberá ser en MP4 y no sobrepasar el minuto y medio de duración. Para participar se deberá enviar el material al correo electrónico de la Delegación de Juventud fiestas arrobaaito-manilva.com y proporcionar los datos personales, nombre completo, teléfono, correo electrónico y DNI. Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en ninguna de las redes sociales. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro premio. Además, en el caso de tener música añadida, ésta debe estar libre de derechos de autor. Los concursantes deberán enviar sus vídeos antes de las 23.59 minutos del 17 de diciembre de este año. El jurado estará designado por la delegación responsable. La entrega de premios se realizará entre los días 19 y 22 de diciembre. Habrá tres ganadores. El mejor vídeo conseguirá 300 euros, el segundo 200 euros y el tercero 100 euros. Toda la información de las bases del concurso las pueden encontrar en el tablón de anuncios de la sede electrónica en la web del Ayuntamiento de Manilva.